La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, a través de un documento, manifestó su apoyo a la nueva Asamblea Nacional. Durante un encuentro al cual asistieron algunos diputados de la oposición, la Asociación de Profesores Universitarios y Estudiantes de la Federación de Centros, la Asociación de Rectores, exhortó al Ejecutivo Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia a respetar los resultados electorales. Presidente, que liberar estos círculos violentos que están rodeando la Asamblea Nacional. Y nosotros defendemos esa Asamblea Nacional, la Constitución Nacional, es lo que nosotros estamos defendiendo, y la institucionalidad de esa Asamblea y de cualquier otra área de nuestro país que necesite la defensa y el funcionamiento correcto y normal para plantear la problemática. La Asociación de Rectores también afirmó que las universidades tienen confianza en la nueva Asamblea Nacional y están dispuestos a reunirse con el nuevo Ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreaza.